Hola que tal, bienvenido a tu canal, aquí vamos a mostrarte como ver el estado de tu batería como ver el estado de tu batería si es en iPhone, como ver el estado de tu batería para que usted vea la condición que está su batería, si usted va a comprar un iPhone o si tiene ya tiempo con su iPhone, bien así es, vamos aquí a mostrarles vamos a desbloquear este iPhone, aquí estamos ya en el menú del iPhone como pueden observar aquí vamos a entrar donde está la configuración, vamos a entrar aquí donde está la configuración entramos, aquí vamos a buscar ahora, le vamos a dar hacia abajo y vamos a buscar la opción donde dice batería ahí vamos a buscar la opción donde dice batería, vamos a darle hacia abajo y aquí encontrando la opción de batería, vamos a entrar aquí vamos a buscar la opción donde dice condición, vamos a entrar a la opción donde dice ya encontrando la opción donde dice condición, le vamos a dar ahí y como pueden observar aquí así es, entrando ya aquí en condición, aquí vemos el estado de la batería que está en 85 eso quiere decir que este iPhone tiene el estado de batería en 85, así es de esta manera usted puede verificar la condición de su iPhone, el estado de su batería de esta manera así es, espero que este video le haya gustado, vamos compartiendo este video esa persona que no está suscrito a este canal, vamos suscribiéndose y bendiciones